Porque recién dijiste que la aguantás, que la abancás. Sí, sí. La muerte. ¿Por qué? Sí, porque me parece que ella tiene su matrimonio y yo no estoy de acuerdo con... Yo no soy moralista, me parece que cada uno puede tener historias, aventuras, amantes, pero no meterse con un casado. Metete con un soltero. Y vos, si querés, sé infiel, pero no jorobés al otro. Muy bien, ahí bajó línea Esmeralda Nietzsche. Mitre, tengo entendido que estuviste con varios famosos que vos una vez lo dijiste, que no ibas a decir quiénes, pero estuviste con muchos. Por favor. ¿Pero lo dijiste o no? Bueno, no. Sí, ya separada. No, claro, ya estabas sola. Claro. Ay, tengo que preguntarte esto, perdón. No, pero este... Puedo preguntarte, la primera vez que estuviste... Yo creo, creo que es importante que cada uno... Roland Barthes, que es un filósofo muy importante, dice que es muy importante y es casi obligatorio la intimidad de la mujer. Y habla mucho de la mujer y dice que la mujer tiene la obligación de tener su intimidad. Por ende, yo hago lo que quiero mientras no me sepan los demás ni lastime a los demás. Claro, sí, todo. Las mujeres, los hombres, todo tiene que tener... Sí, bueno, pero él habla de la mujer. Sí, sí, está bien, está perfecto. Perdón, quiero preguntar esto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que es la primera vez que... Porque tampoco nos vengan a contar el cuento de hadas porque tampoco lo creo. No. ¿Crees en la monogamia? Listo, te la tiré así. No, preferiría que siempre haya lo menos posible de terceros en cuestión. O hablarlo. Porque a mí me gusta la vida en pareja.